Aquí con un hambre que no se me quita Yo te dije que no podíamos hacerlo tanto Porque tanto movimiento me desajuda el estómago Tierra en la cocina Ahora le dio convenirme a cocinar Yo espero que se haya lavado la mano Él nada más vivía arrancándose el nieve Mi amor, disculpa la tardanza Es que cocinar es un arte Eso no es como atracar ni dar golpe en el destacamento Pero desde que lo pruebes te va a encantar Tú a ver, toma ¿Pero y qué uprache es eso? Fosque bajo Pero esa sopa de pollo, con frusta ¿Pero cómo que con fruta? Tú estás loco Y yo con un hambre Mira, vete, me di ahí Ay, mi madre ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya sé Tiremoslo del puente, Carmelo Yo no me voy a matar, no Yo prefiero aguantar bajo de Kiko el Crazy en Miami Un prachá Muchacha, ¿y qué es pasándolo? ¿No te preocupas? Preocupado es poco El mundo se nos está acabando, Cocó Ayúdanos Pero, ¿qué es pasando? No te entiendas No me digas que el prachá Viene para acá a vivir otra vez Peor, Cocó Un prachá peor Qué bueno que tú estás aquí, Cocó Visne a cocinar Oh, pero ¿quién tiene esa cara? Yo le voy a dar mucha comida Y es más Voy a venir siempre a cocinarle Bueno, ahí no se puede parquear ¿Cómo que no? Yo siempre me he parqueado en parqueo ajeno Es parte de mi naturaleza como ladrón Bueno, eso se acabó ya Porque yo soy el nuevo parqueador de aquí Por fin se me dio trabajar en una emisora Mira, Ñango Como amigo yo te puedo aceptar lo peor en la casa Pero este atropello no Aquí usted y yo no somos amigos Es más, usted y yo ni nos conocemos Saque ese motor de aquí Si no quiere que lo extrañe en medio de la calle Pero tú haces eso Y no va a poder ni oprachá Ni pajariamá Está bien Yo lo voy a mover el motor Pero yo creo que usted debería tratar mejor A los locutores de esta empresa Parqueador Porque tú no eres locutor Que sí, China Yo sos un chef experimentado El chao de la victoria fui yo que lo inventé Bueno, yo puliela a probarlo Un día a ver cómo sale esto Porque el que cocina aquí es calembo Pero por qué me van a votar O síganme pagando 500 pesas mensuales Es más de menama 200 Ay, a mí me da pena Déjamelo ahí pelando plátano Y haciéndome mandao Es que yo no le he dicho que sí, Tiesla Oh, pero ¿y dónde está, Tiesla? Ya yo empecé Estoy aquí en la cocina Oye, vamos a probar con ratones la vinagreta Eso es echarle vinagre a un ratón y ya Parque, esto está quedando deliciosos Oye, juega Juega Pero las cubetas tienen que tener agua Ay, coña, sí Bueno, se me quemó un chin, pero Ay, Tiesla, este Esa agua no era para usted Sino para el fuego ¿De qué fue agua que tú hablas? De ese Eh, eh, eh Quíteme ese motor de ahí Ya te dije Mira, Ñango Deja tu envidia Que todo el mundo sabe Que porque yo tengo este trabajo en la emisora Es que tú estás así Tú estás peor que lo foque con Capricornio El Ñango ¿Y cuándo vamos a ir de nuevo Pa' tu campo A ver tu papá y tu mamá Eh, mi hermanito Oh, después de que tu familia La de Nueva York Venga y visite tu casa Ah, qué bien Que le vaya muy bien, eh Así me gusta Que tengan compañerismo Te voy a decocotar, narizón Round two Fight ¡Carmelo! No me digas que te gustó lo de la otra noche Y viniste a buscar más Óyeme bien, Upracha Lo de esa noche solo fue porque la rompecama estaba pa' asua, eh Pero, préstame diez mil ahí Yo te lo pago el veintidós Tú sabes que YouTube paga el veintiuno Y Silverio no manca con ese pago Eso es ahí Pa' hombre como tú no tengo Tú lo único que haces es usarme Oigan, si no me mata el drama de Rita Me mata el cocinado de tierra Yo mejor me voy, Upracha Güey, ¿vieron qué bueno está ese zancoyo? Voy a hacer eso todos los lunes Aquí en El Golmado Ay, sí Porque como viene mucha gente los domingos Atracar a tanta gente me da hambre Está bueno el zancoyo Lo que no acabo de identificar ¿Qué carne es? Bueno Ojalá no sea de puerco Porque a princesa le gusta el puerco Ay, princesa Ajá Y si en zancoyo y no me invitan No, pero ve pa' la cocina Que tierra te da un plato ¿Cómo? Pero tiene aprendido a cocinar El tigre cocinaba peor que Alexandra Por eso fue que Mozart la votó Pero callapa Ve a buscar la tuya y tráeme un plato Es más Dile al cocinero que venga Que quiero felicitarlo ¿Está todo patrón? Se me quitó el hambre Pero el cocinero viene ahí ¿Me dijeron? Que le gustó el zancoyo ¿Qué gaya? ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal!